El tratamiento que les traigo hoy es magnífico, ya que limpia, protege la fibra capilar para un cabello hermoso y saludable, hace que crezca a mayor velocidad porque lo fortifica, tiene abundantes propiedades lo que dejará el cabello visiblemente más sano. Y ya mucho hablar, vengan directamente a ver de qué se trata. Pero antes suscríbanse a Proyecto Rapunzel y activen la campanita de notificaciones en la opción Todas para no perderse los nuevos vídeos. Para la receta, el ingrediente estrella es el clavo de olor, o clavo de indias como también se le conoce. Tiene propiedades estimulantes que tratan la caída del cabello y promueven que este crezca sano y fuerte. Y el romero gente es una planta que evita infecciones en el cuero cabelludo. Y tiene propiedades antisépticas, fungicida y antibacterianas. Es un estimulante natural para el cuero cabelludo y el crecimiento del cabello. Pasen todo por un mortero o molinillo de café hasta hacer un polvito. Y Aquí tengo unas cuantas pencas de aloe vera cortadas. Las dejé toda la noche remojando y ahora tiraré el agua con alohina Una sustancia roja que puede irritar la piel y que contiene la planta Una vez limpia voy a extraer los cristales de la sábila Y ahora batiré primero los cristales Con los que pueden equivocar La bapa de los guijos En la bapa causada un gran partido así Un llo a poco más En la bapa de los guijos En la bapa de los guijos En la bapa de los guijos Y de las guijos En la bapa de los guijos Tenemos que ponerlo en choc Y cuando ya tenga el gel, añadir el polvo de romero y clavo a la mezcla volviendo a batir todo. Como ven, al colar queda mucho grumo. Y eso que hicimos que el romero y clavo fueran polvito. Por ello ahora habrá que filtrar la mezcla con una media panty o tela que tengan por casa. Y voilà. Ahora sí, tenemos esta maravilla para el cabello. Lo podemos usar de raíz a puntas y no solo nos hidratará el cabello, sino que ayudará a nuestro objetivo de proyecto Rapunzel a aumentar la tasa de crecimiento. Sencillamente pruébenlo. Pronto empezarán a ver los resultados. Like para apoyar el canal, dejen sus comentarios y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!